vale pues nada aquí empezamos otro speedrun y bueno me acabo de dar cuenta que no tengo configurar los controles espera un momento listo vale bien como siempre voy a hacer todos los speedruns voy a explicar lo básico que va a ser que siempre voy a mutear el vídeo los dos primeros no pero luego mutear el vídeo solo me escucharéis a mí y el juego no vale por causa de copyright otra segunda cosa gracias señor it's pluvio por suscribirse al canal porque es uno de los nuevos suscriptores que se suscribió ayer así que que seas bienvenido al canal listo bien entonces estos dos primeros minutos no voy a hacer nada simplemente voy a dejar para que escuchéis y luego me voy a estar los demás minutos que son desde que empieza la canción de cuando entras a la casa de link hasta que acabas hasta que salgo del bosque pues voy a estar hasta ahí vale lo voy a decir con los vídeos es que será un poco pesado pero seguramente habrá nuevos suscriptores que no entenderán por qué voy a mutear el vídeo pero bueno es por el copyright porque si no luego youtube se me pone muy pesadito y me salto el rato el copyright y yo no quiero tener problemas de copyright ni nada ya que en un canal me metieron dos strikes de copyright si literalmente y no quiero o sea tuve que cambiar de canal y ni siquiera era esto pero el copyright era verdadero o sea no os voy a decir lo que subí pero si era copyright de lo que subí y si lo queréis saber pues tendréis que encontrar el canal este que tengo con dos strikes no creo que no creo que lo encontréis y bueno voy a deciros dos cosas y bueno las cosas no es una pero me refiero a dos a partir de ahora como ya he acabado todo el instituto toda la recuperación y todo y ya está perfecto todo o sea ya puedo grabar vídeos cuando me plazca así que bueno voy a mutear el vídeo vale estaré una semana o dos no se sabe en barcelona pero eso será pues tirando para julio o así así que tranquilos que estos días voy a poder grabar y tendréis unas semanas bastante bastante buenas ya que ya que es fin de curso bueno fin de curso para algunos que algunos acabaron ayer los que iban al colegio o depende de donde viváis depende de mucho pero bueno y ya podríamos decir globalmente que la mayoría han acabado el colegio y el instituto y la universidad o lo que sea entonces pues voy a aprovechar estos días para grabar y subiré dos vídeos al día un no sé si son dos de speedruns un speedrun tutorial de cualquier bug o algo no tengo ni idea de lo que voy a hacer no lo sé la verdad no me lo preguntéis no pero bueno da igual entonces bueno como ya sé que son pues no sé 5 minutos si 5 minutos hasta 5.86 pues unos 5 minutos un poco aburridos pues voy a intentar comentar algo lo posible pero no mucho vale porque tengo que concentrarme para hacer el speedrun porque si no ni siquiera haría el speedrun osea cogería el speedrun lo grabaría y luego pondría mi voz aparte entonces así tendré un vídeo para comentar cualquier cosa mientras podéis ver el speedrun pero bueno dejadme en los comentarios si queréis que haga eso osea que grabe el speedrun y por otra parte mi voz en plan para que pueda concentrarme más en los speedrun o preferís así todo en directo osea bueno no es en directo pero me entendéis entonces no sé lo que queráis eh o bueno no sé es que claro pensar que puede tener una reacción si lo pongo todo en directo pero si no lo pongo en voz normal osea si lo pongo en voz aparte no esa reacción no tendría mucha gracia ya porque sería en plan ah mira y aquí me encontré una rupia sabes y la reacción de verdad sería hostia una rupia justo lo que necesitaba no se que que vale sabes es lo que quiere decir que yo prefiero en directo pero oye yo por mis suscriptores cualquier cosa what the fuck que he hecho ahí no vamos vete para allá fucking link vamos entra ya está ya está desmuteado tranquilos ah y gracias este Miguel gracias por decirme en los comentarios que se escucha demasiado alto el sonido del Zelda y se escucha mucho menos mi voz osea que no me escuchéis nada pero ya lo he solucionado ahora estoy mucho más cerca del micro y he bajado el volumen del Zelda a que apuesta que me dices en los comentarios dislike ahora se escucha más tu voz que el Zelda me estaría riendo yo con eso a ver si me sale el double super slide los dos y el primero es fácil pero luego el segundo uff encima no en esa posición ni de paña me mirada no pero que haces tira para allá hombre ay perdón tenia el raton en medio no se si os molesta el raton eh pero No, tío, más agua no Vamos, Link, no me seas, ¿eh? Voy a tener que hacer aquí un dash para que llegue Sarcasmo Llegó perfectamente Uf, no sé, acaba de acabar la canción ¡No! ¿A dónde vas, Link? ¡Cállamos! No ha entrado, ¿no? No Pues nada Vamos a hacer otro No pasa nada por hacerlo todo Fuck Bueno, pues nada No sé, lo he dicho No sé qué queréis que comente O sea, decir esto en los comentarios Si queréis que... O sea, decirme cualquier cosa Que queréis que suba el canal No voy a subir otro juego Voy a subir Zelda y encima Speedruns Pero, por ejemplo, si... No sé, hay una mayoría de comentarios Que me digáis que haga Speedruns de Majora's Mask Yo lo hago Eso sí, el juego entero No sé, pero el primer ciclo Lo de volver a convertirse en niño O sea, pues pues... No, pero en Majora's Mask Te convierte en un Deku de mierda Y luego tienes que hacer una historia No sé qué Puede durar 15 minutos Si no, hacer lo más rápido posible de 15 minutos Si no tienes ni idea Puedes estar una hora Para volver a ser niño Así que... Es eso Y yo tengo un Speedrun bastante bien preparado Que es una ruta demasiado sosa Porque hay las condiciones que te hacen Speedruns Speedruns Spring... Speedruns Ya no sé ni decir la palabra Por favor Ah, y bueno Voy a avisar una cosa Que se me olvidó decir Que para todos los que vayáis a suscribiros a mi canal Por ejemplo No sé quién fue el que se suscribió No sé seguro si fue Pluvio Bueno, yo creo que sí Pero... En los... En la descripción O sea Lo voy a decir siempre Esto voy a decir Lo del copyright Y lo de esto Vale Lo que voy a decir es que En la descripción He puesto Unas cosas que dice Hola, este es mi canal de suscribiros Y al final pone Que si quieres aparecer Como Pluvio Donde es un escritor reciente Tienes que Compartir las suscripciones Públicamente Y se me ha olvidado poner en la descripción Cómo se hace Pero Los digo ahora Y luego lo cambio Lo que tenéis que hacer es Ir a A A vuestro perfil Vale Voy a mutear Vale Tendréis que ir a vuestro perfil De vuestro perfil A O sea A ver Está Creator Studio Y una Una rueda Un engranaje O como lo queráis llamar Bueno, pues le dais ahí Y esa es la configuración de Youtube De ahí Le dais a privacidad Y Hay un tick En un cuadrado Que pone Mantener siempre mis suscripciones Privadas No Le quitáis el cuadrado Y ya está Pero Eh Vaya vosotros Si queréis aparece en el vídeo Un cuadrado ¡Suscríbete al canal! Venga, va. Este speedrun va a ser rapidito. Que no quiero estar jugando mucho, o sea, no es por tiempo, sino porque, como he dicho, tengo que subir dos vídeos y este solo es uno. No quiero que sea un vídeo de más de 20 minutos. Bueno, creo que lo es. ¿Por qué? ¿Por qué hablo? Pero bueno, lo dicho, os he subido dos vídeos, uno largo y otro cortito. O si los dos serán de speedrun, que quizás no están grabados al mismo día. ¿Vale? Pero es por divertiros un poco, por si estáis aburridos y, bueno, un speedrun al día, bueno, podéis entretenerlos. Pero para mí lo peor de YouTube es cuando acaba el vídeo. Está a la mierda, a la mierda de la ilusión del vídeo. Da ganas de volver a ver, pero dice, si es lo mismo, ¿no? No va a cambiar el vídeo por ponerlo otra vez. Pues lo mismo. LOL, ¿qué coño? No me voy a dar las rupias, que he hecho una cosa ahí muy rara, tío. Me he movido a la hora de sacar la espada o... No sé lo que he hecho. Pero una cosa muy rara. ¡Uf! ¡Qué bien! Pensaba que no entraba en el cartel. O sea, que me iba a quedar atascado o algo. Vamos, tira pa' allá. ¡No! ¡Fuck! He perdido tiempo. No sé si me he movido. Me da igual. ¡No! Me acerca. Bueno, aquí voy a perder mucho tiempo. Encima. ¡Fail! ¡Un LOL! Una pregunta. ¿Cómo Nabi se ha enganchado ahí? O sea, ¿cómo Nabi? Sí, hombre, Nabi. ¿Cómo es que Link se ha enganchado ahí? O sea, explicármelo. No estoy seguro. Ah, sí, sí, sí. Que lo he desmuteado el vídeo. Aunque no pasa nada. Porque... O sea, no... No me digáis... En plan, no te pares a ver esto. Que vas a fallar el speeder. Tranquilos que... Puedo ver el speeder con otra vez al programa. O sea, es que... O sea, ahora mismo si quiero. En vez de verlo a través del emulador. Voy a hacerlo a través del programa. En el que se está grabando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ah, bueno, mira, mejor. Necesito ir por aquí. No tengo rupias. No voy a llegar para comprar. No voy a llegar, pío. Guau. Please. Super slide. Please. Además, tengo que salvar tiempo. Lo sabía. Bueno, ya da igual. Voy a perder tiempo. ¿Pero por qué sigo haciendo? No, no, no. Es que... Cuando sales de ahí tienes una posición exacta. Como mires un cartel link cambia de posición. No. Bueno, a ver si salvo tiempo. Dice que puedo salvar siete segundos. Pues vamos a intentarlo. Uy, otra vez. Guau. Tío, disculpadme por lo del ratón. Que lo tengo en medio siempre. No. Puta gallina, ¿no? Es la me voy para la izquierda. Pum, para la derecha. Bueno, no sé si sigo el revés. Vale, para que os preguntéis ¿Por qué hago... Lo de desactivar y desactivar el mapa? No hace nada especial, ¿vale? O sea, simplemente una tontería. Por... A ver, si no tenéis otra cosa que hacer de mientras... O sea, es una paciencia tremenda. O sea, los speedrunners tienen una paciencia tremenda para hacer esto. Porque imagínate... Es que... Si fallas en un speedrun. Estar a través. Pum, pam. Haciendo otra. Pum, pam. Y así todo el rato. Pero eso es lo que quiero decir. Tienes que tener una paciencia muy, muy grande. Entonces... Si no tienes otra cosa que hacer... De mientras, por ejemplo, estés caminando hacia atrás. Uf, se ha lanzado un poco mal, ¿eh? Pero bueno, prefiero lanzarla mal antes que volver a caerme abajo. Como increíble. Joder, odio con los links, pero es exacto porque... Cuando estás encima de las gallinas puedes volar con ellas. Como ya habéis visto. Bueno, pues ahí ha volado un poco y pierdes tiempo. Pero... ¡Eso es una milésima! Da igual. O sea... De una milésima puedo sacar mucho. Buah, como no le pegué bien a las gallinas... ¿Y la otra dónde está? Ah, aquí. Hostia, vaya. Tienes otra cosa que hacer. Que bueno, hay aquí un poco de seguir la botella antes ni de coña. Como no me pongo a hablarla ahora... Pero oye... Es verdad que hice 7 segundos, ¿eh? Puede ser verdad. Pues no, 4. Vaya mierda. ¡No! Nunca me ha pasado eso de que nunca... O sea, de que cojo la piedra por otro lado. No, me jodas. Tengo 31... No, 39 rupios, tío. No me jodas. Pues no sé dónde coger. Bueno, pues ahí mismo, en la entrada. En la... En la tienda. Cojo las 5 que hay y ya está. No me gusta llegar a copiar y... Ver esto así, tío. O sea, de noche. Madre noche, está atardeciendo. Puto Link. Nunca coge las rupis necesarias cuando quieres. ¿No? ¿Ves? Ahora sí que he salvado tiempo. No quiero nada de tus mercancías raras. Puto el fo verde. Bueno, qué elfo. Si yo también soy uno. Bueno, no, es un elfo, ¿vale? Déjame pasar y déjame contar... Déjame de contar tu vida. Bueno, la suerte es que esté en japonés el juego. Porque en japonés el texto se pasa más rápido. ¿Qué? Bueno, pues nada. Está fe. No me gusta spamear esto. Por cierto, estos speedruns los veis así un poco cutrillos, ¿vale? Cuando digo cutre es por la manera en la que los hago. Porque estoy usando un emulador. Tranquilos. Pronto tendré la consola. La tengo, pero... También necesito... El juego y... Bueno... Da igual, pero... Luego necesitaría una capturadora. Pero bueno, no pasa nada por eso. A ver si me sale. Sí, nena. ¿Dónde vas? Link. Bueno, Link. Como si le hiciera Link. Lo digo por lo de cambiar, ¿eh? Que he cambiado ahí unas chorradas. Mira, Link. Hoy no me toques la moral. Pon eso de que lo hagas. El cofre. Y arañas tampoco me la toques, ¿eh? Venga, aquí voy a ir. Y esta araña también. No, esta... No se gira ahora. Es que a veces no tienen simplemente en plan... Dan la vuelta hacia el lado que siempre lo hacen. No, es que suelen ir cambiando. Son como para joder. Son trolls. Pero que... ¿Qué? Joder. Le ha costado a Link, ¿eh? ¿Eh? What the fuck? No. ¿Qué ha pasado ahí? Es mío. What? ¿Qué? Pero... What? ¿Qué, qué, qué, qué? Pero... What? Bueno, pues nada. Hasta aquí el vídeo. No sé. Pues sí. Tengo que entrenar. Mira, voy a hacer una cosa. Antes de grabar, voy a practicar estos segmentos. Porque es que mira, como lo haga ahora... Aquí. Mira, ya veréis, ¿eh? Me va a salir. ¿Veis? ¡Perfecto! ¡Perfectamente sale! Incluso llega aquí arriba. ¡Veis! 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 Sí, sí. Bueno, pues nada. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Compartidlo con otros gatitos. Y... ¡Hasta otra!